... Está a punto de finalizar el presente todavía año 2021 para dar paso a un deseado, ojalá sea deseado y bueno, 2022. El alcalde de Villena, Fulgencio José Cerdán, que también es diputado provincial, nos acompaña durante los próximos minutos. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cerramos 2021 para abrir un nuevo año 2022. Recuerdo que el año pasado decía ojalá que 2021 sea bueno, pero vamos así, subiendo y bajando, por lo menos con los datos últimos que tenemos. Sí, la verdad es que todos éramos más optimistas de lo que en principio, ¿no? Al final se ha concretado en resultados con respecto a lo del COVID. Es cierto que estamos en una situación complicada, en una situación compleja, pero, evidentemente, sobre todo con la gravedad de los casos el año pasado era mucho peor. Vamos a ver si conseguimos ya de una vez en este próximo año salir de esta crisis, que yo creo que se lo está llevando casi todo por delante. Es un año malo. El año pasado fue, yo creo que peor, y vamos a ver si vamos mejorando. Yo espero que este año ya demos con la tecla y podamos ya volver a la normalidad, porque, de verdad, es complicado. Muchas propuestas se han tenido que suspender. Llevamos dos años seguido en las fiestas de Moros y Cristianos, las fiestas grandes de nuestra ciudad suspendidas, las fiestas del medievo y otras muchas actividades. Yo espero que este año podamos retomarlas con ilusión. ¿Qué balance hace desde 2021 en lo que es la propia actuación municipal del día a día? Hay buenas noticias, hay buenos titulares que hemos conocido, otras no tan buenas, pero, bueno, ¿qué balance podría hacer la primera autoridad? Yo creo que se van dando pasos importantes que, sobre todo, se van a ver reflejados en un futuro. Nosotros, una de las primeras cosas que nos propusimos fue completar la plantilla de personal, que estábamos, sobre todo, con poco personal de los altos cargos en el Ayuntamiento de Villena. Estábamos en una situación muy precaria cuando nos encontramos y ahora sí que podemos decir que más o menos están todas las plazas cubiertas, incluso algunas plazas de nueva creación. Y eso se está notando mucho ahora, se está notando mucho en contratación, por ejemplo, porque en dos o tres meses han salido y van a salir muchos contratos que estaban relativamente parados porque no teníamos personal que lo llevar a cabo. Entonces, eso, aunque parezca algo interno que no es importante, con el tiempo sí que se verá la trascendencia y la importancia de tener un ayuntamiento bien armado. A partir de ahí hay una noticia que para mí ha sido noticia del año, si no la de la década, que es el cierre del vertedero de Villena. Es una instalación que consideramos que Villena ya había dado mucho de sí en este sentido y que deberíamos de ubicar el próximo vertedero en otro municipio. En eso estamos trabajando desde el consorcio. Y, bueno, ha sido un camino no exento de dificultades. Cuando llegué a la alcaldía me encontré que lo que tenía encima de la mesa era una propuesta para ampliar el vertedero, para hacer ese tercer vaso, que en su día se permitió, o sea, que en el proyecto de ejecución de la planta del vertedero estaba aprobada la ejecución de ese tercer vaso. Y conseguimos revertir la situación. Es cierto que hemos visto receptiva a la consellería y a Baerza. Y, por tanto, bueno, vamos a…, bueno, se está licitando ya el sellado. Yo creo que a lo largo del próximo año se va a ejecutar, porque la semana pasada mismo hablé con el director general de Baerza, se me dijo, me dijo que todo iba por buen camino. Entonces, yo creo que es una muy, muy buena noticia el que, bueno, que ya vayamos poniéndole punto y final a este episodio de olores y de, bueno, y de materiales que al final son enterrados y no sabemos qué pasará con eso en un futuro. Y luego, por otro lado, ha habido otro hecho importante que, aunque nos quede un poco lejos, también era una reivindicación que venía de muchos años atrás, que era la actualización, la modernización de la depuradora de nuestra ciudad, una depuradora que estaba absolutamente obsoleta, que daba un resultado bastante cuestionable con el agua depurada que se trataba. Y en estos momentos tenemos la depuradora, la inauguramos hace unas semanas, la depuradora más moderna de la comunidad valenciana. Por tanto, vamos consiguiendo hitos, vamos cumpliendo etapas de cara, bueno, a este último año, que sí que va a ser un año donde se van a generar muchas molestias porque van a haber muchas obras en Villena, pero consideramos que son absolutamente necesarias en algunos casos, porque estamos hablando de acometer obras, sobre todo en el subsuelo, de alcantarillado, de agua potable, obras que durante muchas de las legislaturas se han dejado pasar, porque es algo que no se ve, pero que en estos momentos, además de tener un informe por parte de los ingenieros encima de la mesa y, por otro lado, un compromiso de la anterior legislatura en el pacto por Villena en el que se iba a actuar, nosotros hemos considerado absolutamente necesario dejar de lado otros proyectos que quizá pueden ser más relevantes o con más renombre y centrarnos verdaderamente en cuidar nuestra ciudad, nuestro suelo y consolidar aquellas zonas que están un poco más deterioradas porque durante muchos años no se ha invertido en ellas. ¿Qué más cosas podría destacar de este año que ya se marcha, desde 2021, también marcado por la pandemia? Bueno, se han cerrado muchas propuestas, además de lo que te comentaba antes, por ejemplo, el tema del parque de bomberos está prácticamente ya cerrado para comenzar su construcción. Al próximo año también estamos concluyendo el ecoparque, la cesión de las parcelas del ecoparque. Nos ha costado identificar esa parcela, porque sabemos que era de Villena, del ayuntamiento de Villena, pero no estaba en ningún sitio, al final la hemos identificado bien y ya la vamos a poner a disposición del consorcio para llevar a cabo esa construcción de ese ecoparque tan deseado durante tanto tiempo en nuestra ciudad. Yo creo que este año ha sido un año de ir cerrando expedientes, aunque quedan muchos otros por cerrar, que este año próximo se va a ver su ejecución. Insisto, se van a generar muchas molestias, porque van a ser muchas obras las que estén en marcha. En enero o febrero mismo va a empezar también la obra de la Ronda Sur-Oeste a ejecutarse, con lo que van a haber de manera continuada como cuatro o cinco obras en nuestra ciudad, la calle también de Santa María de la Cabeza, la calle de José María Soler. O sea, que van a generar muchas molestias, pero bueno, yo de aquí adelanto, pido disculpas, porque yo creo que al final lo que no tenemos que generar… Bueno, el resultado final va a ser una mejora sustancial de los servicios que en estos momentos desde el ayuntamiento estamos prestando, pero hasta llegar ahí, evidentemente, van a haber muchas molestias. ¿Y muchas obras subterráneas? Sí, muchas obras subterráneas. Probablemente seamos la corporación que más vaya a invertir, yo creo que en la historia de Villena. Además, me atrevo a decirlo con total seguridad. Estamos hablando que hay cuatro o cinco obras ya prácticamente en el disparadero de salida y puede ser que alguna más, si no concluirla, sí que la empecemos antes del final de año, porque hay dos zonas más de Villena que los ingenieros nos dicen que es interesante que pudiéramos acometer esas actuaciones y hemos encargado los proyectos. Con lo que, si hay cierta celeridad a la hora de hacer los proyectos y nosotros luego la tenemos a la hora de poder licitar las obras, es posible que alguna obra más empiece antes de finalizar el año. Y luego tenemos las unidades de ejecución, que se han trasladado, que sean agentes urbanizadores, las empresas que tienen allí mayor propiedad, que estoy hablando sobre todo, aunque hay más, de las que hay delante de la policía local y delante del colegio Ruperto Chapí, para que la gente se centre, que son la unidad 20 y la 22, que están también concluyendo ya los trámites administrativos que se tienen que hacer y es posible que también empecemos a ver ahí un movimiento y que se ubiquen algunas grandes superficies que en estos momentos están interesadas en ocupar ese terreno. Por lo tanto, si todo va medianamente bien y la pandemia nos lo permite, pues probablemente este sea un año de mucho movimiento. Me viene ahora mismo a la mente el polígono Burilla, pasaba el otro día haciendo un reportaje y vea el grupo Medrano, la evolución que lleva. Esto es buena noticia, genera empleo, genera riqueza. Ojalá hubieran muchos grupos Medranos. Pues te puedo adelantar que hay otra parcela que está ya comprada por una empresa que está ubicada en una ciudad vecina, que bueno, voy a dejarles a ellos que sean los que anuncien el que vienen a Villena. Importante también que creemos que va a generar bastantes puestos de trabajo. Y luego hay otra tercera, también en ese mismo polígono, de mayor calado, que están viendo, a ver si acaban de firmar el contrato de compraventa y se materializa. O sea, que es posible que a principios de año veamos dos empresas importantes que se instalan en el polígono de Burilla, en este caso. Con lo que ya prácticamente el polígono estaría colmatado. Entonces, esas son buenas noticias que nos dan argumentos. Además, para seguir defendiendo, como bien sabéis, nuestra apuesta del puerto seco en Villena y de las zonas de actividades logísticas. ¿Cómo está el tema? Pues en estos momentos hay una empresa importante, una multinacional, que ha dicho que quiere hacer el puerto seco en Villena, que está dispuesta a poner el dinero por delante para invertir. Hay otra empresa que está dispuesta, de corte local, a llevar a cabo la urbanización de la zona de actividades logísticas. Esto lo queremos llevar a cabo a través de un programa que tiene la Consellería para agilizar este tipo de trámites, no irnos a una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, que sería mucho más lento, sino que, por ser una actuación de importancia no solo local, sino comarcal, podríamos adherirnos a esta figura. Eso está…, se han llevado a cabo no solo la reunión que hicimos pública con la directora general hace aproximadamente dos meses, en la que estuvieron las dos empresas, estuvieron las directoras generales y técnicos de la consellería, sino que ha habido alguna reunión más de trabajo y estamos pendientes de una reunión próxima con tres direcciones generales para ya concretar en qué sentido vamos a lanzar la propuesta o van a lanzar las propuestas las dos empresas que se presentan, tanto para la sal como para el puerto seco. Creo que va por buen camino. No obstante, nosotros seguimos trabajando, estamos teniendo también contactos con la Universidad de Alicante para intentar apuntalar este proyecto, que creo que puede ser muy bueno para el futuro de nuestra ciudad. O sea, donde vamos nos dicen que es el proyecto más serio que hay. Es un proyecto que está muy pensado, que está muy trabajado, no solo de ahora de esta legislatura, sino en anteriores legislaturas también se ha propuesto. Y luego hay algo que también hemos hecho en este municipio, que no han hecho en otros, que es procurarnos de tener ese personal formado que pueda dar cobertura a este tipo de servicios, a este tipo de empresas, de empresas logísticas que estamos hablando. Somos uno de los pocos municipios que hace un par de años apostamos por tener el ciclo formativo de logística en nuestra ciudad y está en estos momentos impartiéndose en el Instituto de las Fuentes con buenos resultados. Y esto es algo que también nos ayuda a que la gente vea que es una candidatura seria. Tenemos la mano de obra, tenemos el terreno susceptible de que vaya ahí, tenemos la empresa o las empresas constructoras y el ayuntamiento que está, bueno, por la labor. No solo el ayuntamiento de Villena, sino todos los ayuntamientos de nuestra comarca que han mostrado su adhesión a este proyecto, que esto es algo que tampoco existe en otros sitios. Alcalde, ¿quién tiene la mano para dar al botón y decir luz verde a Villena? Yo las reuniones que he tenido con el conseller, que han sido varias con respecto a este tema… Con el señor de España, ¿no? Con el señor Arcadi de España. Él nos dice lo mismo. Si hay una empresa que está dispuesta a generar un puerto seco en una zona, la consellería no le va a poner ningún problema. Lo que va a hacer es apoyarla en todo lo que sea posible para que salga adelante. Y las últimas veces que he podido hablar con el conseller, que una fue Gijona, que me pudiste ver, y la otra fue justamente la semana de antes, él mantiene lo mismo. Entonces, ahora, en este momento, falta esa última reunión, que tracemos la hoja de ruta y ya desde la empresa se pongan a trabajar y, bueno, desde el ayuntamiento en facilitar todo lo que podamos dentro del marco de la normativa vigente. Alcalde, muchas gracias. Comentaba que 2022 será un año de mucho movimiento. En cuanto ahora se refiere, va a ser criticado, ¿no? Quizás en el buen sentido de la palabra, pero las obras son así. Eso pasa en una casa, en un ático, en una casa de campo o en un colegio o en una ciudad más todavía. Y surgirán problemas, seguramente, problemas del día a día, pero son obras que se tienen que hacer, que soy consciente de que no han habido otras corporaciones que le han querido un calendiente y nosotros sí que lo queremos hacer porque pensamos que es necesario y es urgente. Y, bueno, creo que al final va a redondar en un beneficio de la ciudadanía a corto y a largo plazo. Que vaya bien, alcalde. Muchas gracias y que sea un buen año, como decía. A vosotros, siempre. Gracias a todos ustedes. Gracias.